¡Ay, Dios mío! Doñita, ¿va a necesitar algo más? Sí. Decirte una vez más lo decepcionada que estoy con vos. Ay, pero Doñita, ¿no sabes lo reluciente que le he dejado a la cocina, no? Y ese es tu trabajo. Así que no laves culpas con eso. Es lo que corresponde que hagas, ¿ok? Doñita, yo ya le he explicado lo que ha pasado con la Rita. En el momento que te enteraste, tendrás que haber venido corriendo a decirme la verdad. Ay, Doñita, pero yo nunca jamás en la vida le haría un daño a esta familia. Lo hiciste. Nos mentiste, nos traicionaste. Nosotros te dimos absolutamente todo a vos. Te tratamos como un miembro de la familia. ¿Hace cuánto tiempo que trabajás con nosotros, Francisca? Prácticamente una vida. ¿Una vida? ¿Y nosotros cómo te tratamos? Muy bien, te ayudamos en absolutamente todo lo que necesitaste. ¿Te acordás cuando se enfermó tu madre? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo le ayudamos a ella? Sí, siempre. Dios, no sé cómo te animás a mirarme a los ojos. ¿No se te cae la cara de vergüenza? No, sí se me cae. Bien. Igual tengo una idea. Me imagino que querés compensar el daño que nos causaste. Por supuesto, Doñita. Como usted me... Lo que usted me diga, yo estoy ahí dispuesta. Perfecto. Quiero que llames a Rita y que le digas que Matías viajó. Que se fue a Londres. Pero, Doñita, eso es una mentira. ¿Y qué? Vos también me mentiste a mí. Además, si no lo haces, te echo. Ay, no, Doñita, pero a mí no me sale mentir. Porque cuando yo miento me pongo nerviosa. Y si me pongo nerviosa se me va a dar cuenta la Rita que es mentira. No me importa. Lo vas a hacer y lo vas a hacer muy bien. Si no, de patitas a la calle. Sí, Doñita. Hola, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes algo de Mati? Hola, Chita. Disculpa la hora. Séntate si podés, ¿no? Decime que pudiste hablar con Mati, que está todo bien. Por favor, te pido, Francis, decime que te dijo algo. Te tengo que avisar que el Mati se ha ido. Se ha ido a Londres directamente, ya. Ya salió el avión. ¿Se fue? Sí, sí, se fue y parece que... Que no le ha importado nada lo que le has dicho vos. No querías saber nada y se ha ido, no más. Francis, qué triste lo que me estás contando. Gracias por avisarme. Gracias. ¿Qué pasa, Lola? ¿Qué pasó? ¿Qué? Mi hijo. ¿Qué pasó? Se fue, mi hijo, se fue. Se fue, Lola, se fue. Ay, Lola. Mi hijo. ¿Viste que pudiste mentir? Doñita, igual la mentira va a tener patas cortas, ¿no? Porque la Chita lo sigue al Mati en la sede. Y está en el barrio y la Male, que es la amiguita que tenía al Mati. Ay, no me importa, Francisca, que sufra. Aunque sea diez horas, te juro que me hace feliz. Pero... Pero nada. ¿Termina con la cocina? Sí, Lola, permiso. Sebastián, dime. Quiero pedirte un favor. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que Francisca te cocine algo? No, no, no. Ah. Me puedo quedar en casa. Quisiera estar cerca de Mati en este momento. Por supuesto que podés. Esta es nuestra lucha. Contás conmigo, de verdad te digo. Gracias.